Hola chicos, es la hora de estar en el show de la Victoria's Secret Fashion Show. Tenemos las hojas, las juelas, los zapatos y obviamente la sexy, sexy lingerie. Viendo el maravilloso desfile de Victoria's Secret, un año más, vemos a esos ángeles caídos del cielo con toda la intención de provocar. Pero a mí lo que en realidad me gusta es que me sorprendan. Creo que la provocación está sobrevalorada, es mucho más fácil que sorprender. Y realmente, si estos ángeles caiesen del cielo, caerían provocando o realmente sorprendiendo. Así que esa es la duda que os planteo, desde Modérnica al mundo.